Placa Palanca me abre esto Y lo de arriba Agarra el chute Chute No Vendrán Vendrán Yo sabía Uy, 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 uy Ay, bueno Eh, Willy Ya me abrió la puerta La descarada de fijo No me la vas a cerrar Como toda la vida No, eso no lo quiero Ay, Dios Es que se juntan las dos Se juntan No, eso no Lo de allá Eso, hizo sonido Joder Joder, macho, 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 macho Uf Toma la bola Vamos, solta, solta, solta Solta, solta De fijo, viene el abuelo De fijo, viene el abuelo De fijo, de fijo, de fijo Eh, uy, eh Tome las bolas Dame la llave, compa Dúmelo, llave Vijo, semil Ah Joder, pu... Ay, se me murió Ay, no, bendito abuelo En ese momento no estoy para que me la toques Ay, Dios Eso, muchas gracias, abuelo Ay, no, hijo de la remil Mierda, viejo de mierda Chao, dije Ante de todo, tenemos que revisar toda la parte de abajo Hombre Nada Primero abramos esto, al menos para meternos un día Baño Nada Acá Gasolina Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos dos cosas para el bote Ya, ya, ya Tenemos dos cosas para el bote Muy bien Acá Nada, como siempre Acá Nada 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 Arriba Vámonos ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Uff, uff Uy Ya me siento cojo en la vida Uff, uff三 No, ya viene el viejo A ver, venga, venga, venga No quiero que se buquen en una escalera Sí, sí, empújame a la vieja Ah, eso es un crack Eso es un capo, me Chau Y como la vieja es un hijo de puta Y como es una vieja es un hijo de puta Ay, vieja Hijo de puta, mae Malito cadáver que está aquí Entre medio Ok, aquí teníamos la llave del bote Muy bien, botémosla Placa Hay que ir arriba, rapide Ahí está la llave Dame la llave Oye, reviremos antes de acá La gasolina está abajo Hombre, qué psycho Acá, nada, acá, nada Acá, nada, ok, vámonos de acá Ábrime esto, aquí hay algo Uff, para escopeta Qué rico Nada, vámonos de acá arriba De arriba A ver qué hay Placa Es que me lo voy a comer Nada Nada Claro que nada Y acá Más Nada Botemos esta picha Buenas, buenas Agarra esto Entra Entra Térame la puerta Manuel Uy, bien Mira Aquí hay algo No Acá Acá Y acá Uff, esto es para abajo Pero cómo le hago Que me Ah, tengo idea Arre Audean a mi perro Llorando Porque lo están bañando Es un cochino Y aquí se responar a la vieja A ver Uff Aquí No, no Creo que la veo No, no Hija Veo Le hice la ocho nueve A la muy Yota Mi abuelo Oh, mire Lo que me dan Buenas Como le bajo Bien Dame la boca Plata 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 Tómela Venga La concha de tu madre Uff Abuela Y la escopilazo Que te vas a meter Mi amor Plata A ver Falta mi abuelo Si me lo topo Abuela 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 Venga 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 Para ti También Abuelo Bien Bien Ya Me tengo que robar Todo Chao 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 Ya Creo que tenemos Ya tres cosas Para el bote Pero nos faltaría Una cosa De la gasolina Perro Vámonos 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 Tenemos 30 segundos O sea Un minuto Ya se están Apareciendo Si ya están Respondeando Los viejos Dame esto Vámonos 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 Aquí no veo nada No aquí no veo nada Vamos Vámonos 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 Bien Agarra la escopeta Agarra la escopeta Recargue Recargue Aquí había Aquí había Recargue la otra Mierda Ahí va A ver Ay Joder puto Ay Dios mío Mierda Tengo aquí Gracias abuelo Gracias abuelo Esto Que bueno Voy a agarrar Todo lo que tenga En la caja Y lo voy a tirar allá Solo porque Quiero tener todo Esto lo tiro Tengo 30 Ya están apareciendo Otra vez O sea No tengo tiempo Aquí no había nada Aquí tampoco Esta A ver A ver A ver Aquí Tengo que buscar La última parte Nada Nada Allá ¿Dónde estaba la llave? ¿Acá? Uy Me hice una vuelta Canela No weón ¿Dónde estaba la llave? Men Por acá Y acá Hay que bajar ¿Dónde está la pistola De electricidad? Por Dios ¿Dónde? Ahí está Voy Lo pide Y me lo dan Ya tengo todo Para el voto Ya tengo todo Para el voto O sea Yo tengo un final Yo tengo un final Ok Ok Vieja Abuela Venga Abuela Abuela Vieja de mi corazón Mi abuela Tomé por pendeja Dámelo Thank you Abuela Ahora quítate de aquí Falta el viejo Sin ir Falta Al final No importa Que me loquen Porque yo tengo Varias cosas Acá Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Ay que idiota Ay se me pegó Una canción de mierda Ok Ya tenemos esto Que esto va acá Ready Muy bien Ay no Pero me falta La llave azul La llave azul Abre la Esa tontería Ok 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 No esto Solo falta la llave azul Y nos podemos largar Muy feliz Muy happy De este lugar Y ya se en verde Pero como yo sé que esta gente escucha todos los sonidos aunque se vayan tirándolo en el agua Aún van a oír el sonido no sé cómo pero bueno Voto eso Van a escuchar el sonido y le disparo por billotas Dame hija de puta Ok Ay Dios mío Ay Dios mío mi abuela Estos son un crimen Ay ya Por fin Ve a quién viene Me puse Yo buscándolo Men Pero bueno Gracias por venir Ok A ver A ver Tengo ¿Dónde está el último? Bueno Ahí está eso Esto lo tengo que botar Esto solo por diversión lo pongo acá Para quitarme esto de encima Y no tenerlo tanto metido ahí Gire coño Gire coño Muy bien Agarro esto La estapeta Vámonos de acá Compa A ver si me lo topo de frente A la llave de puta Nada por aquí Ok Munición Munición arriba Sí Hay munición arriba Cierto Esto hay que hacerlo rápido Compa Tengo que llegar aquí ya Uff Uff No sé cómo pasa eso Pero bueno Uff Abuela Víreme Si aún sigues ahí Te meto un escopetazo Por idiota Eh abuela ¿Lo escuchaste? Sí Claro que lo escuchaste Mi amor Y también sabes que voy a escuchar Esto Pita Salió volando la vieja No se me arruña Uff No se me mande Abuelo Lo que se cree Compa agresivo Ok Aquí había esto Recemos que esto sirva para esto O sea Esto lo decía con la Un shooter Pero bueno Estaba Lo que está Pero no Si sirve Hombre Claro que sirve Compa Lógicas 100% real No fake Ok Dejame esto No sé quién es ese Ok Ahora vamos este Me acuerdo que vi esto Y no sé quién es Nacho O sea Es un personaje De Granny Pero bueno No sé Es la ventrina Es la ventrina Pero quién es Ni la menor Puta Y de Si me lo pueden decir En los comentarios Compa Ah mire Esto no me sirve Esa es para la puerta Pero bueno Más o menos Creo que bueno Tenemos que ir abajo Me cago en la puta Me cago en la puta Toma la paz Es una única bala Tengo que aprovecharla Ya mire hijos de puta Vas a Volar Lo que pasao Paso Entre Tú y yo Lo que pasao Paso Entre tú y yo Abuela Ok Me robó esto Tiene más munición De escapieta Si no me la topo Por ahí En la esquina Réme esto Bajo por acá Compa Pero bueno No creo que te la topes Tan fácil Espero No topármelo tan fácil Es el viejo de mierda Y al final Está abajo ¿Se imaginan? Me rompo un huevo Ok Tenemos que ir por la palanca No sé si la palanca Sirve también para la puerta Uh Si sirve para la puerta Dios sabe Dale Ok Me cago Estoy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fue rápido Fue rápido Lo que llamo Lo que llamo Demelo Muy bien Bota esto Ok 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 Le palanca La palanca La palanca La palanca La palanca La palanca Dame eso Dame eso Dame eso F por el abuelo Y F por el abuelo La gente muy buena. ¿Eso sirve para esto? Ay, puta. Uh, pero falta la llave de los de atremos. Creo que la llave está solo arriba, o sea. Ya pudimos sacar uno de los dos finales, pero yo creo que sacar el final de la lancha. Porque no sabe hacer que me llama más la atención. Con permiso. ¡Ay! Vamos a poner esto acá. Falta la llave. Ya tenemos la parte de arriba. Tenemos la pistola casi ahí arriba. Entonces podemos preguntarla. No me va a ver ningún problema. Esto lo ponemos acá, compa. Y bueno, nos vamos ya. ¡Buf! A ver, madre. Si la llave está en ese cajón que necesita el crowbar. Bueno, la palanca, en otras palabras. Aquí tenemos la... La... Pistolita. ¡Así! ¿Qué? ¿Quién dijo miedo? ¡Viejo de mierda! ¡Dem, nigga! ¡Dem, damn! ¡Dem, damn, damn! ¡Dem, damn! De fijo vendrá, de fijo vendrá, de fijo vendrá. ¡Sí, papá! Cerraré el pincho así, covacho. Bueno, pongo esto acá, abajo. ¡Quítese mierda! ¡Quítese, viejo de mierda! ¡Chau! ¡Ay, Dios! ¿Dónde tiró la palanca? ¿Dónde está la palanca, man? ¡Ah, no! Está por acá, acá. Por acá me la tope. Por acá me la tope. Yo como que, güey, puta, man. ¿Se buggeó o no se buggeó? A ver, quítate mierda. ¡Presemos! ¡Woohoo! ¡Una! ¡Y! ¡Dos! ¡Uf! ¡Vamos por la lancha! Yo quiero la lancha. ¡Vámonos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estar! ¡Ah, sí! La llave, perdóneme. ¡Ja, ja, salud! ¡Qué idiota, man! Y dejo la llave arriba de cómo... ¿Cómo voy a... ...a echar la lancha, puto? ¿Cómo? ¿Con el poder de la imaginación? No. Con este poder no sirve. Bueno, yo me retiro, mi hermano. ¡Chao, abuela! ¡Chao, abuelo! Escuché algo más, no sé, me cagué del susto. ¡Uf! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Ya te aquí a un final! ¡Chao! ¡Chao! ¡Entonces, qué pa! ¿Qué harán ahora? Voy a fin, final. Fue un buen final. Final. Final, no sé qué dije, pero bueno, ok. Ok, mis peces, sacamos ya un final. El final del bote. Si quieren que yo saque el final de la puerta, muy bien, dejen su like. Si les gustó, dejen su dislike. Si no les gustó, compartan, suscríbanse. Y bueno, en los comentarios, si quieren que saque el siguiente final. Si quieren que los saluden en el siguiente video, comenten igual. Y nada más, mis peces. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!